Acá estoy para mostrarles algo para que hagan el fin de semana con muy poquitas cosas. A ver, esto es para que los peques estén entretenidos. ¿Y qué necesitamos? Vamos a arrancar por acá. Una caja común, ¿sí? Estas que tienen cartón corredado adentro, que vas a cortar tiritas para que puedas hacer todo lo que se te ocurra y armar el juguete que se te ocurra. Porque lo que estuve pensando es, ¿por qué no darles a ellos estos materiales para que te puedan sorprender? ¿Qué necesitas? Una caja de huevos del tamaño de lo que tengas, cartón y cola de pegar. ¿Está? Con eso, se lo das a él y él te va a sorprender. Lo podés ayudar a recortar, en el caso de que sea un poquito duro, el cartón. Y esto simplemente lo que tiene es, bueno, es una tira. A mí se me ocurrió ir armando. La verdad que podés pasar horas armándolo. Ahí se los muestro bien. Se me ocurrió armar rollitos y hacer una especie de, pensar un caracol primero y después, no sé, parece una especie de caracol demasiado elaborado, no sé, dragón, lo que sea. Y después, si tenés pintura, le das una base de color. Y después, si tenés pintura. Y después, si tenés pintura. Y después, si tenés pintura. Y después, si tenés pintura.